Mi nombre es Luis Carlos Torres Soler, docente investigador de diferentes universidades. El Fondo Editorial ITM ha publicado en el 2020 el texto Creatividad, ¿Qué es y para qué? En él puede encontrar características fundamentales que se determinan en el por qué desarrollar la creatividad en todas las personas. El Fondo Editorial ITM es una organización valiosa en la difusión del conocimiento. Les recomiendo que estén atentos a todas las publicaciones que ellos realizan y los invito a leer este texto.